En 1961, la Dirección General de Bellas Artes crea el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, desde donde se propone la conformación de un avanzado centro de restauraciones cuyo programa de necesidades fue elaborado con el asesoramiento de la UNESCO. Para ello, el Ministerio de Educación Nacional convoca un concurso que ganarían los arquitectos Fernando Higueras y un joven Rafael Moneo, junto con el Catedrático de Restauración de Luis Roch. Proyecto gracias al cual obtendrían el Premio Nacional de Arquitectura de ese mismo año. Al permitir las fases que el emplazamiento fuese a propuesta de los autores, la ubicación elegida sería la ciudad universitaria por su integración en el ámbito académico, así como por cercanía a la Biblioteca Nacional y a los grandes museos de la capital, que continuamente requerirían de sus servicios, convirtiéndose en crisol que aunará aspectos técnico-científicos y de formación. En 1963 se autoriza la construcción, siendo encargada por el Director General de Bellas Artes la redacción del proyecto al arquitecto Fernando Higueras, quien lo llevará a cabo junto al arquitecto Antonio Miró, con quien acababa de comenzar la que será una fructífera colaboración. El emplazamiento para el denominado Centro de Restauraciones Artísticas coincidirá con el propuesto para el concurso. El nuevo proyecto, que mantiene la estructura radial, cierra los pasajes de interrelación con el exterior, dando mayor presencia a un volumen imponente que se aísla del entorno para irigirse en fortaleza, donde una grieta, propia de la escenografía teatral, desgarra el potente volumen para adentrarnos en un claustro dramáticamente modelado por la luz natural y la configuración escultórica de los elementos constructivos. Epicentro de un sistema estructural en hormigón armado visto, donde soportes, vigas y arriostramientos, junto con los potentes voladizos, conforman un tejido de marcado expresionismo que inscribe el edificio, con estricto rigor geométrico, en un círculo subdividido en 30 gajos principales, que se duplicarán en la crujía exterior. Como auténticos maestros de la arquitectura, de las adversidades supieron sacar partido. Un firme situado a más de 20 metros de profundidad obligó a remeter los pilares del anillo exterior en planta baja, manteniendo los superiores con unas potentes ménsulas. Además, hubo de inclinarse la fachada de las plantas superiores para encajar la estructura que sustentaría los 55 puntiagudos lucernarios que coronan el edificio. Todo ello derivará en una excepcional riqueza plástica que quedará inmortalizada en la obra de otro gran maestro, Antonio López. Pero las vicisitudes no acabaron aquí. A 31 de diciembre de 1970, unos meses antes de finalizar los trabajos, se paralizarán las obras. El documento de cesión de los terrenos suscrito entre el Ministerio y la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria establecía la reversión de los terrenos y construcciones en caso de paralización de las obras durante más de un año. Este fue el inicio de un periodo de litigio sobre la propiedad y la finalidad del edificio y de modificaciones y propuestas innumerables desarrolladas por los arquitectos para las nuevas necesidades que se iban planteando. Finalmente, se destinará para las funciones propuestas en su origen y las obras se terminarán entre 1986 y 1990. Las innumerables adversidades hicieron que los propios arquitectos acuñaran el nombre de la corona de espinas, por el que es conocido coloquialmente. Fue declarado en vida de sus autores como bien de interés cultural en la categoría de monumento en 2001. Música 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 Gracias por ver el video.